Atahualpa Yupanqui Atahualpa Yupanqui es el nombre artístico de Héctor Roberto Chavero fue un cantautor, guitarrista, poeta y escritor argentino ampliamente considerado como el músico argentino más importante de la historia del folclor En 1986 Francia lo condecoró como caballero de la orden de las artes y letras musicales En alguna ocasión Don Atah expresó Los días de mi infancia transcurrieron de asombro en asombro, de revelación en revelación Nací en un medio rural y crecí frente a un horizonte de validos y relinchos ¿Cómo se llama el perrito? Roto ¿Lo vayas todos los días? Hoy porque estaba pequeñito todavía ¿Ahí estoy yo? Sí ¿Qué come? Come leche todavía y mi papá va a comprar alimento Ey, qué chévere ¿Cómo se llama el árbol? Piñón Piñón, ajá No, lo encontramos en estas áreas rurales Estamos hoy aquí en Las Pabicas Y encontramos Cuando niños jugábamos a hacer burbujas ya que no teníamos para comprar Para comprar las que venden ahora Exactamente Hacíamos estas burbujas con piñón Bueno, hazme tú Primero muéstrame cómo es el proceso ¿Qué es lo que parten para que se haga la burbuja? Lo primero que hacemos es fracturar Ah, ¿es como el tallo? El tallo Le arrancamos la hoja Ajá Y aquí donde se une el tallito con la hoja Ajá Hacemos una pequeña partidura Ajá Se genera ahí como una especie de una membrana Ah, ya Vamos ¡Yay! Bueno, pero me gustaría que lo hicieran los niños Claro que sí ¿Quién sabe hacerla? ¿Tú sabes hacerla? Dale pues Devis entre tú ahí haciendo Bueno, vamos a alcanzar una Y hacemos burbujas Los niños en la ciudad hacen burbujas artificiales Y estas son naturales Con esta ¿Salió algo? No he visto De nuevo ¡Ey! Ah, pero se puede hacer varias Uno, 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 uno Bueno, Edivis Regálame otra Regálame otra ¿Tú sabes? ¡Eso! ¡Ey! Aquí están las burbujas Vamos a hacer varias ¡Ey! ¡Qué bonito! ¿Se llama el árbol? Piñón Piñón